Estamos en Ripera Garden y vamos a hacer entrega del premio del sorteo que ha realizado la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de un maravilloso cuadro del artista Bartolomé Junquero, también Fundación Vita, por supuesto, en este sorteo. Charo. Hola, buenos días. Pues mira, sí, tenemos a la graciada con el número que ya sabemos cuál ha sido el agraciado, 2.823, y la graciada es Adriana, Adriana Rodríguez Fernández. Y hoy nos encontramos para hacer entrega del certificado de autenticidad y de su premio, que es este maravilloso cuadro donado por Bartolo Junquero. Dar las gracias, por supuesto, a Bartolo por su donación, a Ripera Garden, entre otros, por su gran colaboración, participación, nos han dejado venir aquí a realizar las ventas y, además, ha tenido expuesto durante meses nuestro cuadro. Y, por supuesto, a todas las empresas colaboradoras, que han sido muchas, que nos han mantenido la venta, la participación, la colaboración económica, han sido muchas, por lo tanto, no puedo nombrarlas una a una, pero, como siempre, desde AFA y Fundación Vita, dar las gracias. A todos los colaboradores, al pueblo de Chipiona, que ha sido solidario al máximo, como siempre, lo que hemos conseguido es tener un rendimiento de este sorteo solidario. Y, bueno, presentar a las personas que estamos hoy aquí. Yo soy Charo, presidenta de la Asociación de Alzheimer, Carlota Martín, presidenta de Fundación Vita. Quiero también dar las gracias, aparte de lo que ha comentado Charo, por supuesto, a todos los colaboradores y al pueblo, a muchísima gente que nos ha comprado aquí papeleta de los pueblos de alrededor, de Sevilla, de Jerez, hasta extranjeros, nos han comprado papeleta por colaborar. Entonces, también quiero que no se nos olviden toda la población que viene a Chipiona y que no son de aquí, de Chipiona. Muchas gracias a ello también. Para mí es siempre un placer colaborar con el Alzheimer, con la Asociación Vita, con AFA Faro. Y nada, encantada de poder poner nuestro granito de arena. Y nada, es que no puedo decir nada más porque para mí siempre es un placer y siempre estamos dispuestos a ayudar con lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy feliz de que me haya tocado y de haber podido colaborar con un granito de arena. Y muchas gracias a ustedes por la labor que hacéis. Hemos visto a Adriana Rodríguez Fernández, que es nuestra agraciada. Y queremos hacerle entrega de lo que es el certificado de autenticidad del cuadro que he realizado por Bartolo Junquero, que acaba de tener la suerte de conseguir. Enhorabuena, Adri. Desde la Fundación Vita, que representa ahora mismo Carlotti, como desde nuestra Asociación AFA Faro de Chipiona, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, pues decir que tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muchas necesidades que gracias a estas actividades, a estos eventos podemos ir cubriendo. Estar muy agradecida, como he dicho al inicio, a todos los colaboradores, tanto los que han comprado su papeleta, han puesto su granito, como decía Adriana. Ya hemos dicho que tanto locales como de los alrededores, incluso extranjeros. Siempre sabemos que nuestra causa, el Alzheimer, es una enfermedad que, por desgracia, cada día es más prevalente. La mayoría, bueno, nadie, podemos decir que estemos libres de ella. Y nuestros mayores, en general, necesitan, pues que sepamos que están ahí, que reciban el agradecimiento de su trabajo, de tantos años de trabajo, para que estemos donde estamos. Pero, además, nuestros enfermos de Alzheimer necesitan un cuidado muy especial. Gracias a la recaudación que hacemos con estos eventos, como hacemos ahora con el sorteo solidario del cuadro de Bartolo, podemos ir realizando y dotándonos de recursos para que estos mayores tengan sus necesidades cubiertas. Actualmente, como hemos iniciado unos talleres, hemos ampliado las instalaciones de la asociación, pues tenemos necesidades como es el abastecer de todo lo que es el mobiliario y tal, la nueva unidad que comenzó el día del sorteo, el día 15. Pero también tenemos una necesidad mayor, que es la colocación de un ascensor, porque como está en primera planta y los mayores tienen dificultades de movilidad, necesitamos realizar, colocar un ascensor. Y el ascensor, bueno, pues vale bastante más de lo que acabamos de recaudar. Pero seguiremos realizando actividades, seguiremos agradeciendo a todos nuestros colaboradores y al pueblo de Chipiona que continúen dando su granito de arena para poder conseguir ese objetivo. Muchas gracias.